Todo lo que empezó como un hobby, un pasatiempo, algo que solo lo hacías por pasión, pero no lo visionabas como algo que te generara ingresos. Durante estos últimos cuatro años hemos logrado realizar diversos productos, contactados con diversas personas que les gusta nuestro trabajo. Soy artista empírico, me gusta realizar todo lo que es exótico, extrovertido. Mi pasión es diseñar. Empecé con mis primeras piezas, a realizar logotipos sobre la materia prima que era el coco. Yo lo que hacía era algo bastante diferente porque aplicaba lo que era diseño gráfico sobre piezas de coco, algo bastante innovador que no era tan común en ese momento. Venimos experimentando con seigrafía, con estampación textil, digital, artesanal, y ahora tenemos nuestras propias máquinas que realizan este trabajo, que es un trabajo bastante fino, liviano. Liviano digo por qué, porque no sentís el montón de pintura en la camisa. Entonces el experimentar, ¿qué es lo que te hace? Te da más conocimiento, te da mucho más confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque vos mismo haces lo que otra gente no se atreve a hacer. Yo me miro de aquí a unos 3, 4 años, nos miramos en un mercado bastante diverso, con nuevos productos, con colaboradores que ya tienen una misma visión. Yo me siento más como un emprendedor creativo. Tal vez de aquí a unos 2 años ya me sentiré empresario, ya cuando tenga más personas o colaboradores aportándonos y compartiendo la misma visión. Mi línea principal se llama NICAS Artes Exclusivos. Esa línea es la que abarca todo lo que es reciclaje, artículos promocionales, diseño. Yo los invito a los que tienen ideas y las quieren emprender, que no tengan miedo de hacerlo. Te va a generar mucha, mucha riqueza en la parte social, cultural. Te ayuda porque ya hablas directamente con clientes, ya no estás esperando que tu jefe te diga tal cosa porque sos tu propio jefe.